Otro tema, Magda Rodríguez, nos la van a revivir. Yo me quedé perplejo. Pues mira, resulta que ayer, pues que postean en la cuenta de Magda Rodríguez de Instagram. De repente apareció una publicación, apareció un mensaje bastante, bastante extenso. Una animación de Magda como en caricatura, como en el cielo, ¿ok? Y esto se publica, pues con el fin de anunciar el Magdatón. ¿Va? Te voy a leer el mensaje completo que se publicó en las redes y luego ahorita lo desglosamos, ¿no? Dice, avisos parroquiales. Ah, bueno, dice primero, regresé, más bien nunca me fui, dice el mensaje. Avisos parroquiales, no estén tristes, yo estoy bien y volveremos a encontrarnos. Un día, como hoy, es perfecto para dar las gracias a todos, muchas gracias por las muestras de cariño al público. O sea, hay que entender que están escribiendo, no sé si es la hija, es la hermana o quien escribe, como si fuera Magda, ¿va? La que está publicando esto. Gracias por sus muestras de cariño, por, eh... Haremos programas que eran para ustedes, a la prensa, por apoyarme en cada nota, a mis compañeros colegas, amigos, que di amor y tiempo a todas las caderas de televisión en donde juntos hicimos historias y éxitos. Gracias a mi casa Televisa por cambiarme la vida y después, gracias por acompañar a lo más importante para mí, mi familia, en este proceso tan doloroso. Separación de cuerpo, está muy mal redactado, por cierto, no tiene ni comas, ni acentos, ni nada, pero no de almas. Les tengo sorpresas porque nunca me iré. Después, trascendí, ¿ok? Magdatón, próximamente. Posdata, que si la muerte los agarra, los agarre completamente vivos. Vive hoy, dijo el mensaje. ¿A qué están anunciando? Según entiendo, el Magdatón será un evento donde se va a subastar, creo, todas las prendas de Magda. O sea, sus zapatos, que era conocido que era una mujer que le gustaban comprar estas marcas caras, costosas, ¿no? Gucci y todas estas marcas. Entonces, parece que... Fuchi, fuchi. Fuchi, fuchi. Todas estas marcas de zapatos y de ropa, todo eso parece ser que va a ser el Magdatón. No lo han explicado bien. Honestamente, sí me pareció como un poco sorprendente hasta cierto punto. Un poco macabro hablar en primera persona. O sea, que de repente hubiera un mensaje de Magda Rodríguez en las redes sociales diciendo, No me he ido, aquí estoy y va a pasar esto. O sea, sí se me hace fuerte. Ya revisas el fondo y dices, ok, está bonito. Sí está chido, está bonito. Porque pues la animación y el mensaje. Pero es raro. O sea, sigue siendo raro. Si una de las cosas, al menos a mí, en lo personal, que me costó muchas críticas internas en mi familia y lo recuerdo perfecto, fue cuando, ¿qué haces con las pertenencias de cuando mamá ha muerto? O sea, y a mí me pasó. ¿Y tú qué hiciste? Yo, fue muy rápida mi reacción. Mira, yo soy un poco como Marta Figueroa. ¿Te acuerdas que Marta Figueroa el sábado habló con nosotros en el programa? Y hablaba sobre este proceso, el cómo ve la muerte, el cómo es una mujer. Yo así lo interpreto, una mujer muy chapalante, ¿no? En mi caso, la verdad, aún cuando estaba destruido por dentro y me duró muchos meses y muchos años poderme restablecer emocionalmente, fui pa'lante. Entonces yo dije, no, pues yo lo que voy a hacer es esta ropa, pues que la regalen. Si pedí que no hubiera nadie cercano que tuviera esa ropa, porque no me iba a traer un recuerdo, no me iba a gustar eso. Y así fue. Pero sí fue rápido de alguna manera, o sea, se me tardó una semana o algo así. Y bueno, fue visto como lo peor. Me costó años de críticas internas en mi familia y fue muy difícil. En este caso, Andy Escalona, pues también está reaccionando rápido. Creo que es un poco esta misma personalidad. Y yo lo único que voy a decir es que nunca sabemos cómo vamos a reaccionar en un episodio así. No sabemos si el proceso va a ser lento, rápido o qué va a pasar. Y la muerte es algo tan sorprendente y con lo que no nos vamos a acostumbrar nunca, que no hay un ABCD para saber cómo vamos a hacer las cosas.